¡No! 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 ¡Venga, bien, bien! ¿Me sentáis aquí? Somos un equipo obrero, jugamos con gran pasión Sabemos mucho de hierro, nuestra forja es la ilusión Y aranes, y aranes, te brindamos los gafanes Y aranes, y aranes, todo por nuestra afición Y aunque los hornos fumean, no nos quitan la visión Del lucir nuestros colores y chutar siempre a vol Y aranes, y aranes, te brindamos los gafanes Y aranes, y aranes, todo por nuestra afición Con orgullo defendemos el rojo de la pasión Y nos recuerda el negro que perder no es lo mejor Y aranes, y aranes, te brindamos los gafanes Y aranes, y aranes